Yo te traigo de vuelta en playa La feliz terenata perdida Y en el val que la yerba es filada La luna borrada nos camina dormida A los dos el dolor nos amarra Con el mismo recuerdo de un sol Palpitando en aquella guitarra La dulce cigarra de tu corazón Hoy ha vuelto a la vez y a su modo Se despierta cantando en sigilo La tristeza se dobla del todo Sabes que todo descansa tranquilo A tu clase no seas ingrata Que la serenata se llama al balcón Serenata del barrio querido Con tus ecos de esquina lejana Hoy que sabes que todo se ha herido Tu mano ha corrido la vieja persiana Asomate otra vez como entonces Y encendele la luz del finque Porque quiere decirte en sus voces Muchacha no llores, no tiene por qué Hoy ha vuelto a la vez y a su modo Se despierta cantando en sigilo La tristeza se dobla del todo Nos dicen que todo descansa tranquilo Asomate no seas ingrata Que la serenata se llama al balcón Que la serenata se llama al balcón Gracias por ver el video